¡Vete que vamos a explotar a la bruja! ¡Este diablo ya es de nosotros! Bueno bebé, tú sabes que esto lo domina uno por aquí, ¿oíste? ¿Y nadie te conduce entonces? ¿A mí quién me tiene que estar conduciendo? ¿Quién es esta ropa que me esté conduciendo? ¡Epañeco! ¡Mira, marico! Que vayas a buscar a él, ¿sabes? ¡El hermano sepito! ¡El menacito ese! ¡Pero lo estás buscando, marico! A mí no me gustan los tipos que se dejan cuando sigan ¿Pero con dónde vas tú, Ale? ¿Entonces ha dejado la cara por la fresa? Ese menor es pana y me ha demostrado una seriedad ¡Alice, usted ha levantado el teléfono y no le contesto! ¿Y tú crees que con una llamada se va a resolver todo? Si el nube se tocó un órgano, lo manda para la mierda ¿Qué te voy a explicar, mano? Cuando Gallimpeiro te llame, tú lo que tienes que ir a fuego con él Fuego, sí, plomo y dale Es como es la película, mano Yo le voy a ir por frente, ¿eh? ¿Qué lo tienes que hacer, brother? ¿Qué es eso de disparo? Los muchachos que se le metieron aquí, ¿verdad? ¿Cómo está la vaina, Elio? No, bueno, que me fui a la cazar por el perro de mi padrastro Yo te maté a ese tipo Pero tú me haces un favor ¿Cuál? Me maté a la pirámide ¿Qué pasó? ¿Por qué no disparaste? No sé qué pasó, no disparó Tú le quitaste antes del seguro ¡Para el seguro! Dame la pistola Oh, algo que tenía que ser ¡Vámonos! ¡Epa, piraña! ¡Ja, ja! ¿Pero qué? ¿Pentaron a la perona por mí? ¿Sabes qué me dejas la vida? No es lo mío Los reales me llegaron incompletos No los llamas, hermano Me estoy llamando, pero sale apagado ¿Tú crees que te tumbaron esos reales? O fue Manfred, o fue Ricardo Sí No es más frío no lo creo Se para más de confianza Bueno, si no fue el me va a llamar Le dejaba un poco de llamada perdida ahí Mire, entonces, al hilo le dio frío Ese es un chamito, hermano Imagina el que saca de este mundo El que se va a perder, se pierde Y el que va a triunfar, triunfa ¿Está lo vas haciendo muchachos? Te voy a llamar a Inferio Dale, si ganas Hermano, ¿cómo está la vaina? Te veo una vueltina Te veo tu llamada ¿Para qué soy bueno? Manfred, la plata llegó incompleta ¿Cómo que lleve incompleta, hermano? Si no hay mal de edema ¿Para que se le haga mi nombre, vos? Bueno, hermano, eso llegó como 8 Quédate tranquilo, hermano Yo me encargo de eso con mi gente Activo con la biche, hermano Me llamo con una playa La calle está caliente La calle no juega Vendiente todo el artista Si tiene problemas Que puede quedar batido Tirado en la acera Y después No quiero paja Mi lloradera La calle está caliente La calle no juega Vendiente todo el artista Si tiene problemas Que pueden quedar batido Tirado en la acera Y después No quiero paja Mi lloradera Oye, oye La vaina no es jugadera No quiero paja Lo que te puede Vamos luego, hermano ¿Qué pasa? ¿Por qué te vas? ¿Por qué lleven? La lleven un rato Mira, pinta con lo que hablamos ¿Qué le pasa a ese loco? Yo creo que está pensando Si hace algo o no lo hace ¿Qué le pasa a ese loco? ¿Qué le pasa a ese loco? ¿Qué le pasa a ese loco? Estás claro que tú eres el mío Estoy como mi pura Pero eso es que no me gusta Que estés así Una sola cara Toma hueva No te confíes en nadie Que el poder es peligroso Estás claro Eso es como la mujer del vecino Todo la quiere Sí Claro que el que hunde es fariseo Por no de madre Eso ya es malandro Toma haces algo Yo me llego ahorita Pues, para partirnos la cara Clomo Clomo Me llego ya ¡Alicia! ¡Alicia! ¿Qué pasó, Chamín? ¿Lo ha visto Alicia por ahí? ¿De parte de quién? Panqueca ¿Estuvo menor? ¿No lo has visto? Creo que está allá adentro. Lléjamela ahí, pues. No, llámela ahí, estoy jugando. Estoy jugando, pues. ¡Gracias! ¡Alicia! Está abierto, pasa. ¿Qué? Permiso. ¿Puedo comer panqueca? No, que no está hecho. El cafecito, ¿no hay nada hecho? Nada hecho. No, puta. Delibre, nada. Mira, aquí está el mando garimpeiro. Aquí está activo, ¿viste? Mira, la cosiquita está caliente en el barrio, ¿no? Está agarrando candela, que se vio loco que es tu papá. Llegó por allá a la zona garimpeiro pegando gritos, vuelto loco, buscando balas. ¿Qué va? ¿Y ni qué pasó? ¿Qué hicieron? Con llamar hasta lechugo, no hay nadie en la zona. Ya, a ver. En cualquier momento me activo. O sea, que son una cajita de sorpresas. Mira, préstame cinco ahí, pues. ¿Qué? ¿No vas a cobrar también las carreritas? No, yo para los preco, el delivery. No, te gusta la verdad. Vamos hablando, pues. ¿Me avises? Ya estoy casi listo para irme a mi país. Muy buenas tardes, comisario Martínez. ¿Cómo me le va? Es Tito. Es Paletito, buenas tardes. ¿Cómo estás tú? No estoy llamando por lo siguiente, mi comisario. Es para saber si todavía está en pie la propuesta que me hizo. Claro, la propuesta todavía está en pie. Y tu cargo todavía está activo. Por supuesto que me quiero ir, mi comisario. Para hacer justicia y acabar con todas esas lacras que están acabando con la juventud. ¿Cuándo regresas? Muy pronto, mi comisario. Muy pronto. Estamos en contacto. Dale, pe. ¿Qué estás esperando entonces? Para allá mismo voy. ¿Qué pasó, mi hermanito? ¡Eh, tonta de hueva! ¡Eh! Mira, mano, que fue eso lo que pasó, ¿vale? Tú lo que eres es rolu de cacho, ¿vale? ¿Qué va a pasar, mamá? Una película de vaquero, mano. Lo que pasa es que no se me botó ninguno, mamá. Eres el hermano. Mira, están haciendo una rima de cien números, mamá huevo, pa' blomo. Y tú tienes los noventa y nueve números, oíste, mamá huevo. Te vuelvas loco el mío, no. De loco, chavo. Hola, mi amor. ¿Dónde andas? Vamos a vernos, papi. ¿Estás libre? Sí, mi princesa. ¿Todo bien? ¿Por qué? ¿Qué hay? Bueno, bebé. Estoy solo en el callejón. Si quiere, te llegas. Dale, bebé, mi amor. Ya yo iba ando pa' allá. Eh, marín. Mano, escúchame algo. Si usted tiene que decirme algo, me llama, sarampión, me llama. No me vas a estar mandando nota de voz porque me pones a chocar. Tú eres marín, con menor. Tú eres loco. ¿Y por qué tú me hablas a mí así? Ay, madre, vuélvete loco, oíste, vuélvete loco. Te pinques en hueco el culo, cogido. Tragá bola, mamagüevo, oíste, pa' que te espalten la cara. Dale, dale, dale. No, escogido. Con ese loco. Te pique el culo. No, escogido. No, escogido. Te pimples. Deja, me llame otra vez. Suscríbete al canal. Lec Ese tipo no tiene que estar mandándote a ti Chama, vas a seguir Yo camino es solo Yo camino es solo A mí nadie me manda Eso no fue lo que yo escuché en el audio El tipo anda a la hora de que buscara no sé a quién Te lo juro Te acordará de mí En cualquier momento le volteo el carro Pero hoy es despacio Vamos a pegarnos con este loco Llegaste para acá ya De una Hermano, yo la soñé Porque que tiene que dar luz verde eres tú Y de acuerdo y te mamarán el huevo Eso, 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 todo bien Daño y esa cara ¿Pasó muerte conmigo? Claro hermano, tú eres más de incompleta Hasta lo último, tú eres huevo ¿Eso? Matañeco Hermano, ese es el hermano, el mío, garimpero ¿Qué te pasa, huevo? ¿Cómo tú me vas a poner más tan ñeco, huevo? No vale, hermano, ese es el hermano No me dejas así, el mío, ese es el hermano Ese llamo tiene más problemas de bailear loco Tiene síndrome de loco, huevo Ahora el mío, no, me vas a poner en esta Que va al bulto, hermano, no Cagate que te hagan a probar Mira Cucha, cucha, ñeco está metido Camina, tú vas a robar No te voy a caminar con el marico, hermano No, me estás mandando a matar un hermano No, no te voy a caminar ¡Marimeno, el hermano! Mira, hermano, así lo es, huevo Así es una pata Viejo, que tú también estás No, me lo doy, ese es bandera No, te voy a caminar con el marico, no Bandera, así no es, así no es Eh, para que no sé, ¿qué hay, hermano? Hermano, aquí hay una lucha dándole, ¿sabes cómo es eso? ¿Y eso? ¿Para qué soy bueno? Marico, unas llamadas que he recibido de Caracas Preguntándome vaina y tal ¿Pero es algo comprometido en algo? No, 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 para nada, mi hermano ¿Y esa vaina quién te la dijo? Marico, el killer me estaba pidiendo el número de la Yuli Claro, hermano, cuidado con la vaina Tú sabes que eso compromete Mira, te llamo más tarde que me están llamando Eh, para Jiri Activa que están pidiendo los números de la mujer en la dispera Viene esa handa killer Mándale esta duda grisa para que estés pendiente Yo sabía que me ibas a llamar Cuéntame entonces, ¿cómo es eso? Bueno, que quieren tu número Te quieren proponer algo Ajá, pero entonces ¿Algo como qué? Entregar al garimpeiro Maldita sea, estas malditas brujas ¿Qué le pasa, vale? Ajá, pero ¿quién? ¿La fresa? Ese es un pelado Te pregunté quién Dale, averiguo bien y te llamo ¿Qué vas a hacer, jefe? Voy a llamar a Ricardo para que se llegue con Coco Sí, vamos Aló La clave, Ricardo, ¿está con Coco ahí? ¿Qué pasó, hermano? Sí, estoy con este marido con Coco Llegate para el sitio Dale, pues fuego, hermano, así va Vale No, 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 pero no llamo al fuego Para la vuelta que dentro de la placa Y lo recortamos para eso y y entonces no me voy a sentir yo que te pasa, es infácil me tienes loco y entonces necesito hablar contigo con ti ya me llevo anda con mi amor una vez muévete ahora cada vez que vas a matar a alguien tienes la maña de cambiarte la ropa no jodas, después viejo con mariquera si tu crees que es bello que bandera de la polla para tu verdad es el mío vamos marico mi hijo se la comió dale, dale, dale hermano tienes el corazón de piedra, bandera cuando me voy a partirle la caruja en baño venga mamá, huevo no va a sumar si a poco es falsa por allá y yo afuera de mi país vale te cojo y yo se va a hacer matar bueno hermano, que es lo que hay hermano todo bien? bueno, que es lo que hay? se acuerde de lo que hablamos de la casa? si, que es lo que hay por allá pero se la va a morir hermano, se la va a morir así por así o que? para el impero pero al final este loco está en Venezuela Nosotros tenemos familia allá, ya lleva el carrer de Garité. Bueno hermano, eso sí es verdad, ahí estoy la razón. Bueno, a los buenos, a los buenos, a los malos, a los malos, hermano. Que pues ya se envergüenza, una sinvergüenza ahí. Bueno, fuego. ¿Cuándo se va a morir? ¿No vas a citar? Hay que buscar la manera de solucionar eso, ¿viste? Creo que hay una palabra ahí por el medio. Tira, mamá huevo. Tírate, marico, que maritero te pasó a matar, ¿oíste? ¿Tenía que para dónde agarró? Se fue para allá, tiene un lío ahí. No vale. ¿No será que lo entregaron? Elio me dijo que se le prendió un lío y salió pirado. Quile una pregunta, ¿de verdad te vas a lanzar ese suicidio? Sí, tuvo que matar ese lobo. Se te botan en el callejón rascado. Vamos llegando para matar ese lobo una vez. Piensa las cosas. Eso ya está pensado y analizado. Vamos llegando. Bueno, vamos. ¿Qué pasó, Mero? ¿No ha visto a Ñeco por ahí? No, no la he visto. No lo vas a ver, mamá huevo. Si andabas todo cagado. Cuando le viste la cara a piraña, te temblaron las tierras. Andas cogido. Pero anda a matar a tú, pues. Allá arriba en el callejón. ¿De panas? ¿De panas por ese bicho, pues? ¿De panas por ese bicho, pues? ¿Aribe entonces? ¿Dónde vas? Allá en el callejón tirado, rascado. No, pa. No, pa. Que pasa, kan. Paso. ¿Qué pasa, Mero? No, pa. Lo pago. No, pa. Lo pago. No, pa. Lo pago. No, pa. Ya, pa. Ya, pa. Ya, pa. Ya, pa. ¿Qué pasa Chicho? Me estás dando un morir, muevón. Vale, vamos para la casa más bien que te hice una sopa. Para que te la tomes. Mira Chicho, ahí en la cama, hay un regalo para ti. Una aina mía personal. Marico, no te dejes matar. Y lleva este barro como es, mamá, huevo. ¿Qué leí esto? Chiche tomó su decisión. Mira bien, marico. Se la han matado entre ellos, huevo. Por el queso siempre que pique el ratón. El barrio está encendido en llamas y la calle me llama. Ya como sea le tengo que contestar. Sé que esto no es lo que quería para mí, perdona, mamá. Pero te lo juro, no me voy a dejar matar. El barrio está encendido en llamas y la calle me llama. Ya como sea le tengo que contestar. Sé que esto no es lo que quería para mí, perdona, mamá.